La AFIP dispuso la postergación de los pagos hasta el 22 de junio. El 31 de marzo vence el plazo para informar las deducciones del impuesto a las ganancias correspondientes al período 2018. A continuación, una guía rápida sobre qué cosas hay que tener en cuenta y qué empleados deben pueden presentarlas. Quienes tienen que presentar las deducciones. Deben ser informados a través de la página web de la AFIP utilizando el servicio Siradir Trabajador. Leandro Cutioli, titular de la AFIP ¿Qué se puede deducir de ganancias? Se podrán informar las deducciones vinculadas a cargas de familia. Los gastos médicos asistenciales, vinculados a los importes abonados en concepto de cuota o abono extra de la medicina prepaga. El importe a deducir no podrá superar el 5% de la ganancia neta del ejercicio acumulado. De los préstamos hipotecarios se podrán descontar los intereses hasta 20.000 dólares anuales. Por gastos de sepelio, el tope es de 996 dólares con 23 centavos, únicamente cuando ocurran en el país y sean por el fallecimiento del empleado o de alguna de las personas informadas como carga de familia. Se podrá deducir hasta el 40% del alquiler de vivienda, siempre que este monto no supere el mínimo no imponible de 66.917 dólares y que el contribuyente no posea otra propiedad a su nombre, ya sea en forma parcial o total. Además, quienes cuenten con personal de casas particulares a su cargo pueden deducir la remuneración y las contribuciones patronales abonadas e incluidas en la cotización fija mensual, en tanto el monto anual deducible no supere la ganancia no imponible anual. Donaciones, se podrán deducir las realizadas al fisco nacional, provincias y municipios, instituciones religiosas, asociaciones, fundaciones y entidades civiles reconocidas por la AFIP como exentas del impuesto. Esta deducción se podrá realizar hasta el límite del 5% de la ganancia neta del ejercicio acumulada. ¡Gracias!